Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Nosotros ahora, en estas horas que tenemos hasta las 10 de la noche de corrido sin parar, con el break que tienen para las galletitas, creo que de 10 minutos, vamos a revisar lo que corresponde a proteínas, enzimas, carbohidratos, lípidos, toda la parte metabólica. Entonces, vamos a iniciar primero con lo que constituye la estructura de las proteínas, porque ha sido motivo de pregunta. La estructura de las proteínas se va a clasificar de acuerdo a la distribución espacial que van a adoptar. Por ejemplo, sabemos que la estructura primaria es una secuencia de aminoácidos formada por enlaces peptídicos. Con esta secuencia de aminoácidos, adopta una estructura helicoidal, la que se le conoce como alfa-hélice, le llamamos que ya aquí está presentando una estructura secundaria, mientras que también puede adoptar la forma de hoja plegada beta. Ambas estructuras, la formación de estas estructuras se fundamenta en la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Por si acaso, eso ha sido pregunta. Cuando las estructuras primarias y secundarias confluyen, estamos hablando de una estructura terciaria, llamada también una estructura conocida como globina. Esta estructura terciaria se mantiene estable como tal por la presencia de puentes salinos, interacciones hidrofóbicas, puentes de disulfuro, puentes de hidrógeno, coordinaciones metálicas, etc. Cuando más de dos estructuras terciarias se unen, estaríamos hablando de una estructura cuaternaria. Este es el ejemplo de la hemoglobina, por ejemplo. Entonces, tenemos que además las proteínas se van a clasificar como holoproteínas, proteínas simples y heteroproteínas, también llanadas proteínas conjugadas. Dentro de las holoproteínas tenemos que las que son insolubres, las fibrosas y las solubles globulares. Entre las fibrosas tenemos colágeno, queratina, elastina y fibroina. Entre las globulares tenemos la albúmina, globulinas, histonas, enzimas. Dentro de las heteroproteínas, las conjugadas, aquellas que se conjugan con glúcidos, con fósforos, con lípidos y con cromoproteínas, en el caso de la hemoglobina, emocianina y citocromos. Además, las proteínas tienen funciones, ¿cómo? Cuando son parte de estructuras como el colágeno, cuando son parte de estructuras a nivel del DNA, cuando el DNA está condensado las histonas. Cuando participan con función catalítica, estamos hablando de las enzimas, aquí tenemos el caso de la lisozima, la pepsina a nivel gástrico y la DNA polimerasa en el proceso de la transcripción. Hablamos, participan en un proceso de movimiento cuando tenemos como ejemplo la miocina, en el proceso de la contracción muscular y de regulación y señalización, las inmunoglobulinas y factores de transcripción que van a promover de repente una división celular. Tenemos a la insulina, que no es una proteína propiedad de entedicha porque la insulina es un polipéptido, tiene lo más, 50 aminoácidos. Tendría que tener mayor de 50 aminoácidos para que sea considerado prácticamente una proteína, no tiene 50 aminoácidos, considerado un polipéptido. Función de transporte, ¿quiénes lo cumple? La albúmina, lo cumple el canal de potasio y la mioglobina. Las enzimas, ¿qué características tienen? Son catalizadores de reacciones biológicas, la mayoría son proteínas, tienen un gran poder catalítico, alto grado de especificidad, actúan en soluciones acuosas en condiciones óptimas como temperatura y pH. Su actividad puede regularse. Aquí, condiciones acuosas en condiciones óptimas tanto de temperatura y pH. Por ejemplo, nosotros, cuando se empieza a dar el metabolismo, cuando ustedes degradan un alimento, hay un pH determinado a nivel de la boca, un pH determinado a nivel del estómago, un pH determinado a nivel del intestino, ¿no? Entonces, hay variaciones de pH que va a posibilitar la óptima actividad de una enzima, la óptima eficiencia de una enzima. Ahora, si nosotros tenemos la boca mucho más ácida que la normal, también puede implicar en la actividad de la enzima. Si vas a agregar mayor cantidad de ácido clorhídrico, puede implicar en la actividad de la enzima. Ahora, si no estamos a un pH de 8 a nivel intestinal, puede implicar la participación en la actividad de enzimas que confluyen a nivel intestinal, a nivel del duodeno. Entonces, cuando hablamos de temperatura también, decimos que los libros dicen teóricamente 37 grados, pero realmente una persona que se encuentra a menos 20 grados centígrados, ¿cómo estará trabajando su… cómo se estará trabajando la termodinámica en el metabolismo, ¿no? Para que condicione a 37 grados. ¿Cuál es la necesidad de quemar más alimento o qué tipo de alimentos van a ayudar a que pueda mantener 37 grados internamente? Su actividad puede regularse. Y su actividad se puede regular por la presencia de cofactores, por la presencia de coenzimas, que van a favorecer que una actividad sea óptima o no. En el caso de las coenzimas, estamos hablando de las vitaminas, que va a favorecer que tenga una eficiente actividad la enzima, que trabaje mucho mejor, que trabaje menos tiempo, que te arroje buenos productos. Ahora, con respecto a los cofactores, tenemos los metales, tenemos la hemoglobina, perdón, tenemos al hierro, tenemos al magnesio, tenemos al cobre, tenemos al cobalto, que van a participar, tenemos al cloro, que van a participar en garantizar una eficiencia en la actividad de la enzima. Y eso, ese tipo de aditivos es lo que nos hace metabólicamente diferente. Porque las coenzimas son vitaminas y eso llega a través de la dieta. O sea, si tú lo tienes, es porque lo has consumido, lo has asimilado a través de la dieta. Pero si tú no consumes vitamina a través de la dieta, ella va a ser tu deficiencia. O sea, metabólicamente va a ser, la señorita va a ser diferente a la señorita que está. Somos metabólicamente diferentes. Por eso que si comieran la misma cantidad, una va a engordar más y otra no. ¿Por qué será? No sé. Una le va a hacer mejor un tratamiento y a la otra no. Vemos. ¿Qué características además tienen las enzimas? Tenemos al enzima, que va a tener un sitio activo en el cual el sustrato va a reconocer el sitio activo y va a formar el complejo enzima-sustrato. Una vez que sucede la catálisis enzimática, tenemos que el sustrato va a transformarse en producto y se va a liberar. Pero la enzima se recupera intacta, esperando el otro sustrato. La actividad se puede determinar analizando la aparición de algún producto, la desaparición del sustrato por unidad de tiempo en condiciones exactamente definidas de pH y temperatura y estrictamente controladas, la variación de un confactor o de algún componente de la reacción. Cuando decimos exactamente definidas la pH y temperatura y estrictamente controladas, eso sucede solamente en el laboratorio. Pero metabólicamente dentro del organismo, de repente, el tiempo, el tiempo de catálisis, el tiempo de la actividad en la cual, de repente, la milaza salival va a degradar el almidón en la boca de esta señorita, va a ser mayor o menor con respecto a la otra señorita. Es eficiencia y actividad. Eso es el metabolismo propio. O sea, las personas son metabólicamente diferentes. Lo que te decían los libros, te dicen, el metabolismo es de esta forma. Sí, pero es variante. Somos diferentes. Entonces, tenemos la energía de activación. Cuando nos hablan de la energía de activación, nos dicen, La enzima puede catalizar un sustrato y arrojarte productos, o sea, pasar de un momento A a un momento B con, ya sea, si sucediera sin enzimas, si hacemos este paso de A a B sin enzimas, la cantidad de energía que se requeriría. Mientras que con enzimas, de un paso A a un paso B, tenemos que la energía es menor que se requiere. Entonces, decimos que la catálisis enzimática disminuye la energía de activación, sí, con enzimas. O sea, que un almidón se degrade hasta glucosa, si lo hace sin enzimas, que lo veo muy imposible en este caso, sin enzimas, mira la cantidad de energía que va a requerir. Pero con enzimas, la cantidad de energía que requiere. Entonces, considerando ello, esta es una pregunta que venía en el banco de datos. Con respecto a las enzimas, es correcto mencionar. Son catalizadores proteicos, no cambian después de las reacciones, o sea, se mantienen intactas. Reducen la energía que activa una reacción química. Aumenta la constante de equilibrio en una reacción. ¿Cuál sería la respuesta? Aumenta la energía en una reacción. Aumenta la constante de equilibrio en una reacción. La respuesta es la... Como toda actividad enzimática y como todo no puede ser perfecto, hay factores que afectan a la actividad enzimática. Y uno de estos factores, aparte de ser el pH y la temperatura, son los inhibidores. Un inhibidor puede actuar de forma reversible y puede actuar de forma irreversible. Recuerden que las actividades... Un inhibidor es irreversible cuando forma enlaces covalentes. Es el caso del cianuro, es el caso de los venenos, es el caso de las toxinas, de la acida, etc. Forma enlaces covalentes con enzimas. Entonces, es ese daño irreversible. Eso es en el caso de los inhibidores irreversibles. Mientras que los inhibidores también pueden ser reversibles. Es el caso de los fármacos, la actividad de los fármacos. Bien, tenemos nosotros que en una situación donde no existen inhibidores, que la enzima reconoce el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y luego tenemos que va a haber productos. Cuando existe la inhibición, el inhibidor por lo general compite con el sustrato por el sitio activo. Compite por el sitio activo y forma el complejo enzima-inhibidor. Y tenemos que el sustrato ya no puede entrar. Por lo tanto, no va a haber formación de productos. Entonces, las enzimas, de acuerdo a una inhibición reversible, se van a caracterizar como competitivas cuando afecta la constante de Micaelis y no competitivas cuando afecta el Bmax, la velocidad máxima. Y cuando afecta a ambas, decimos que es una inhibición reversible mixta. Tenemos aquí el ejemplo de una inhibición competitiva como el Bmax. Por ejemplo, no se va a ver afectado, ¿no? Y el Km, que vendría a estar acá, va a ser afectado de acuerdo a la concentración inhibidor que vamos a hacer. Este es el ejemplo de las sulfas, que van a competir por el sustrato del ácido paraminovenzoico, que interfiere a su vez en la producción del ácido fólico, que es el metabolismo indispensable para el crecimiento bacteriano. Conteste, un inhibidor competitivo de una enzima se caracteriza por reducir el Bmax, simular el sustrato, reducir el Km, inhibir de forma irreversible, unirse a la enzima de forma covalente, esta no, esta no. Entonces tenemos, simular el sustrato, reducir el Km, reducir el Bmax. Estamos hablando de un inhibidor competitivo. Reducir el Km. ¿Por qué el Bmax no se va a ver afectado? La velocidad máxima no se va a ver afectada. Ahora, las enzimas con significancia clínica. ¿Por qué razón aumentarían en el plasma? Porque existe una ruptura a nivel de la membrana celular, esta es en el caso de hepatitis y pancreatitis aguda, porque existe necrosis celular en el caso de infarto agudo del miocardio, un aumento de la permeabilidad de la membrana celular en el caso de intoxicaciones consolventes, disminución en la capacidad de la producción de la enzima en el caso de la cirrosis, incremento celular, tisular en el caso de las neoplasias y obstrucción del flujo normal en el caso de uremias y carcinomas. Tenemos también un grupo de enzimas que van a ayudar o son importantes en el diagnóstico clínico, como es el caso de la creatinfofoquinasa, que su aumento es importante para determinar el infarto del miocardio. Pero, ¿cuál? La isoenzima CPK1. La fofatasa ácida se va a ver incrementada en una hipertrofia prostática. La fofatasa alcalina se va a ver aumentada en niños en desarrollo, mientras que en adultos no. Pero nos indica como un buen referente para determinar la hipericia fructiva. Tenemos que las transaminasas, tanto el aspartato como la alanina transaminasa, tenemos que el aspartato está relacionado bastante con el infarto al miocardio y hepatitis, y la alanina, shock y hepatitis. La alfa-amilasa, pancreatitis aguda. La gamma glutamil-transpetidasa está relacionada con hepatitis vírica y obstrucción biliar, y la lactato-desidrogenasa está relacionada con la isoenzima LDH1, está relacionada con el infarto al miocardio, mientras que el LDH5 y el LH4 está relacionado con hepatitis viral. ¿Cuál es la significancia clínica de las enzimas? En el tiempo de vida, o sea, su tiempo de vida. ¿Por qué sería importante saber el tiempo de vida? Porque eso te va a favorecer a ti, que puedes decir, yo, tras un infarto, en el tiempo, en el tiempo que ha pasado el infarto, yo puedo todavía encontrar algún tipo de enzimas. Por ejemplo, la LDH5 y su enzima 5, la vamos a encontrar, la LDH5 que estamos en hepatitis viral, de 3 a 5 días la vamos a encontrar, elevada. La LDH1 al infarto al miocardio, de 8 a 12 horas. La creatinfo-fofoquinasa, en 15 horas, la vamos a encontrar, o sea, mantener, tiene un tiempo de vida media de 15 horas. La saspartato-transaminasa, de 12 a 22 horas. La alanina, de 3, 37, 57. La amilasa, 3 a 6 horas. Entonces, las isoenzimas son formas múltiples de una enzima que pueden catalizar una misma reacción. Ese es el caso de, ¿qué características tienen? Sus propiedades fisicoquímicas van a ser diferenciables, la termoestabilidad, la constante de Micaeli, la especificidad por distintos sustratos, y así como la capacidad de ser reconocida por agentes específicos. Una de ellas es la creatinquinasa. ¿Qué función tiene? Es importante en la contracción muscular, porque va a fosforilar el ATP y de fosforil a la fosfocreatinina. Localización, citoplasma y mitocondria, subida media de 15 horas. Utilidad diagnóstica y evaluación de enfermedades neuromusculares. Entonces, esta creatinquinasa tiene variantes. La CK1, CK2, CK3, CKMT, que corresponde a la creatinquinasa presente en membranas mitocondriales y músculo cardíaco. El análisis de estas isoenzimas van a poder determinar la actividad de la creatinquinasa total y la enzima media en este caso, ¿no? Causas del incremento están relacionadas a patologías musculares. Cuando se hace un diagnóstico, tenemos que cuando se hace una electroforesis, la muestra de suero y después de un tiempo de corrida van a aparecer un número de bandas. Esta es la ubicación de las bandas para tres en el caso de la CK3, el músculo esquelético, dos y uno. La lactato de cirrogenasa también presenta isoenzimas y su aumento se va a iniciar aproximadamente de 12 a 24 horas tras el inicio del dolor pectoral y alcanza un máximo nivel a 48 a 72 horas. Esta lactato de cirrogenasa se encuentra en la mayoría de los tejidos, pero la vida media de las isoenzimas de la lactato de cirrogenasa podría aumentar la especificidad de determinaciones del LDH. Estas son las variantes y tenemos aquí cómo es que se van a presentar estas isoenzimas. Aquí lo vemos mejor. Por ejemplo, este es un perfil traumatográfico que nos va a permitir ver en una situación normal del suero, vamos a ver cómo se van formando los picos. Tenemos en ese orden de aparición la LDH 5, 4, 3, 2 y 1. Mientras que cuando existe una afección por infarto miocardio, tenemos que se dispara la LDH 1 y disminuye la LDH 2. Mientras que cuando estamos en una infección, perdón, en una hepatitis viral, tenemos que la LDH 5 es la que se dispara, mientras que el resto no. O sea, este tipo de análisis, o mejor dicho, este tipo de interpretación de estas gráficas nos va a ayudar a nosotros para poder determinar si efectivamente hubo un infarto. Tenemos aumentos típicos de las actividades enzimáticas féricas después de un infarto de miocardio. Por ejemplo, límite superior de la normalidad, ya, a 1, y tenemos que la que primero se va a disparar, ya, días después del infarto de miocardio, más o menos hasta 7 días vamos a tener a la LDH y todavía la vamos a encontrar. Tenemos que su pico máximo que estará acá el cuarto día, pero entre los primeros días del 1 al 2 tenemos que se dispara la CK-MB y su enzima MB, luego le continúa la CK y la aspartato transaminasa. Las enzimas séricas en la enfermedad, tenemos que las, vamos a tener que las cardíacas se van a poder determinar, las enfermedades cardíacas se van a poder determinar por creatinfo, fatoquinasa, lactato de ciruginasa, aspartato aminotransferasa. Pero, tras el infarto de miocardio, realmente existe una liberación de proteínas intracelulares de las células dañadas. La primera en ser detectada de 5 a 10 horas posinfarto es la troponina. Pero, usualmente, esto no se da a menos que el que haya su primer infarto esté en emergencia y esté a tu lado, ¿no? Que puedes, entretienes el tiempo de 5 a 10 horas para hacer eso. Pero si es una persona que lo van a trasladar, va a llegar a la emergencia y lo vas a atender cuando te dé la gana, entonces habrán pasado más de 10 horas hasta el día siguiente, ya no vamos a encontrar la troponina, pues ya son otros factores que tenemos que evaluar. De repente, una lactato de ciruginasa, vamos a ver que aquí también se dispara en el primer al segundo día, va a mantenerlo elevado, ¿no? Entonces, en el caso de la hepática, las enfermedades hepáticas tenemos alanina aminotransferasa, aspartato también que cumple la misma función, aspartato aminotransferasa, lactato de ciruginasa que también lo vamos a ver elevado, gamma glutamil, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida y 5 nucleotidas. Entonces, van a haber factores que van a afectar los valores referenciales, enzimáticos. Por ejemplo, en el caso de la edad, la fosfatasa alcalina va a ser incrementada en niños en crecimiento, con respecto a los adultos, que puede darte un falso positivo de repente. El sexo. La creatinquinasa va a dar mayores valores en hombres que en mujeres, porque está relacionada con la fofocreatina, fuerza muscular. Mientras que, con respecto a la raza, las personas de ascendencia africana van a tener valores elevados de creatinquinasa con respecto a la de ascendencia área europea. Tenemos nosotros que el ejercicio también es otro factor. Los pacientes hospitalizados van a presentar valores de creatinquinasa más bajos que los ambulatorios. Las tomas de muestras, que si no se presentan ritmos circadianos. Y los tipos de ensayos que tienen que ser trabajados a 30 grados centígrados. Todo ello es con respecto a enzimas. Vamos a entrar a lo que constituye carbohidratos. Y toda la parte metabólica que corresponde. Estamos abracados más o menos una media hora. Si hay algo que no está claro, de repente no están escuchando al fondo, porque yo no tengo tanta costumbre del micro y estoy así, estoy así. Y en ese vaivén al fondo no se escucha. No sé, me avisan. Bien, vamos a empezar con la digestión de los carbohidratos. ¿Quién ha almorzado? A ver, ¿usted qué almorzó? Estofado de carne. Arroz, traía papa. Papa. Y la carne, un dedito. Proteína. Ya. Y sus albergitas que tal vez tenía y ahí algo de vitaminas. Ya. ¿Usted qué almorzó? Minanesa, ensalada. Arroz, papa. También. Arroz, papa. ¿Ustedes? ¿O no almorzaron? Porque uno tiene que preguntar porque la gente no almuerza. La gente no almuerza. Y van a ver cómo va a empezar a hacer todo el... Las curvas. ¿Cómo empiezan a ver? Yo les voy a presentar la curva normal, en situaciones normales. Pero van a ver cómo uno crea, fabrica su propia curva. Porque se supone de que... Por eso que les digo. Somos metabólicamente diferentes. Porque de repente, si el glucago... ¿Usted qué era almorzado? No, ¿a qué hora ha almorzado? Dos de la tarde. A las cuatro y media ya no tiene nada. ¿Comió después algo? Porque no hay galletitas por lo menos hasta las ocho y media. No hay nada. Ya. Dos y media ya no. Ya metabolizó todos sus carbohidratos. La proteína es lo primero que ha metabolizado. Pero a las dos y media sus carbohidratos ya bajaron... Su glucosa bajó así con límites. Setenta. ¿Sabes cómo está sobreviviendo? Glucógeno. Está haciendo gluconeogénesis. Glucógenolisis. Y de pasada gluconeogénesis. Porque el cerebro requiere glucosa hasta la esperada de las galletitas. Entonces, yo les digo que ella... Su curva está así, ¿no? Desde las dos... Pero hay gente que no ha almorzado y tal vez su curva está hacia abajo. Está esperando las galletitas a las ocho y media de la noche. ¿No? Entonces ya su curva se empieza a elevar a las ocho y media de la noche. Y cuando llega a su casa come todo lo que no come todo el día. Y su curva se empieza a elevar. Por eso les digo, metabólicamente diferentes. Porque ustedes son los que van a regir esa homeostasis que va a haber para la glucosa. O sea, cada quien establece. A la hora que... A la hora que... Todo empieza desde que empieza el desayuno, la cena. Nadie almuerza por lo general a la una. Porque nadie está en su casa. Entonces, las tablas que se presentan en bioquímica, siempre como se ha evaluado es por los tiempos que... Necesidad de glucosa, caída de la curva, se requiere que suba la curva porque el cerebro está requiriendo glucosa, cae la curva nuevamente, otra vez sube la curva. Entonces, esas son condiciones normales. Condiciones normales. Por eso yo una mañana les decía, vamos a asumir que todos somos normales, aquí está la tabla. Pero nadie hace eso. Es más, no toman hasta desayuno. Entonces, a las 8 que debe hacer el desayuno, a las 10 que debe hacer el desayuno sube, y a las 1 que debe hacer el almuerzo. Entonces, su curva baja un poquito y otra vez sube. Y ahí es el juego de las hormonas. Ahí es el juego de las hormonas. Entonces, corregir eso es un poco... No es imposible, pero es difícil. Entonces, tenemos el almidón. El almidón, que es un polisacárido, va a estar formado por unidades de glucosa y se caracteriza porque va a presentar unidades, enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6 en puntos de ramificación. Entonces, cuando ustedes consumen el almidón, ahí habrá una primera enzima en la boca, la amiglada salival que va a actuar a un pH de 6,8 y qué es lo que va a hacer, va a romper enlaces alfa 1,4 y te va a arrojar estos productos, de estrinas, límites, maltosa, maltose rigosa y glucosa. Todo ello, el bólogo alimenticio baja a nivel del estómago, baja el pH, por lo tanto, esta enzima es inactiva y se continúa a nivel del duodeno y aquí habrá la participación de otra enzima, que es la amiglasa pancreática, que romperá específicamente enlaces alfa 1,6 a un pH de 8. Este enlace corresponde a los puntos de ramificación como estos. Entonces, las disacaridasas, que también van a hacer su papel, van a ejercer su papel aquí, como es el caso de la maltasa, la sacarasa, la lactasa y las dextrinasas, romperán los enlaces, ya, de estos disacáridos para luego botarte glucosa, fructosa y galactosa, que son las enzimas de interés biológico. Estas se van a ir a ser absorbidas. Luego pasarán por el sistema porta y serán repartidos a todos los tejidos que lo necesitan, principalmente el cerebro y los glóbulos rojos. Entonces, tenemos nosotros carbohidratos de absorción rápida y carbohidratos de absorción lenta. Los carbohidratos de absorción rápida, tenemos los monosacáridos, los disacáridos. ¿Por qué? A nivel de los disacáridos, tenemos la maltosa, si ya tomas un malting power o cerveza negra que contenga malta. Lactosa, si tomas leche. Sacarosa, si has endulzado tu café, tu leche, tu té. Entonces, a nivel del intestino delgado, de frente. Estos ya no son digeridos en la boca. De frente van al intestino delgado y tenemos que las disacaridasas van a actuar a este nivel para arrojarte glucosa, galactosa y fructosa. En el caso del almidón, la digestión empieza desde la saliva. Por eso decimos que todo, todo alimento que contenga almidón va a ser una absorción lenta. Mientras que aquí hay una absorción rápida con estos productos. Entonces, por esa razón, como hay absorción lenta, va a demorar más tiempo en digerir. Por lo tanto, tu sensación de saciedad todavía la vas a seguir manteniendo. No es que cuando tú consumes ceviche, porque cuando tú consumes ceviche, tú tienes una sensación de que consumes pescado y el pescado está a medio de cocinar. Consumes pescado y ¿qué sientes en ese momento? Sientes una sensación de hienés porque las proteínas están que se degradan y la degradación es rápida. No se forma mucha cantidad de, no te genera mucha cantidad de ATP, a lo contrario, para metabolizar proteínas se requiere ATP. Entonces, la sensación de hienés la tienes. Tal vez así que ya no te puedes comprar el chicharrón de pescado, pero cuando ya saliste del rastadra empiezas a sentir hambre porque no has comido carbohidratos. Porque el carbohidrato demora en empezar a digerir. Estamos hablando de los almidones. A las dos horas y media ya baja los hidrán límites. Entonces, tenemos nosotros, una vez que ya tienes a los carbohidratos, en este caso las exosas, como glucosa, galactosa y fructosa, tienen que ser absorbidos. ¿Y cómo se da la absorción? Se va a dar por tres mecanismos. Un mecanismo facilitado que lo vamos a tener en los eritrocitos que va a llegar la glucosa. Un mecanismo sensible a hormonas como es el caso del músculo y el tejido adiposo que van a depender de la insulina. y el sistema de transporte acoplado a sodio en el caso del intestino y en los tejidos renales. Entonces, a nivel de las membranas habrán transmortadores los llamados GLUT. Tenemos que los GLUT son proteínas que se van a localizar en diferentes tejidos. Tal es así que tenemos más o menos alrededor de una familia de 12 GLUT distribuidos en todos los tejidos. El importante y el que causa alteraciones metabólicas es el GLUT4. ¿Por qué? Porque el GLUT4 depende de la llegada de la insulina para permitir que la glucosa entre al músculo del tejido adiposo. Entonces, tenemos nosotros que la absorción de los monosacarios ¿cómo se va a dar? A nivel del enterocito hemos mencionado que se requiere este transportador GLUT dependiente de sodio. Entonces, para que entre la glucosa requiere que el sodio lo ayude para entrar. Entonces, aquí tenemos un sistema de cotransporte. Ingresan los dos. Llega el enterocito y la glucosa una vez que entró sale a través de GLUT2 y se va a la circulación sanguínea a repartirse a todas las células que la requieran. Mientras que el sodio sale por una bomba de sodio y potasio del enterocito. La fructosa entra por GLUT5 sale por GLUT2 y no hay ningún problema. En el caso del GLUT1 que lo encontramos en cerebro y el eritrocitos aquí el GLUT se va a encontrar a nivel de la membrana y cuando recibe la glucosa sufre un cambio conformacional que hace permite el ingreso de la glucosa hacia dentro de la célula. Ahí todo está no hay problema. El problema es el GLUT4. El GLUT4 requiere la llegada de la señal de la insulina al receptor de insulina y éste active un sistema de quinazas ¿para qué? Para que el GLUT4 que se encuentra aquí almacenado en una vocícula reciba la señal y salga a exponerse a nivel de la membrana y pueda permitir el ingreso de la glucosa. En un diabético esto no es posible cuando hay resistencia a la insulina. Aquí no no es posible. Entonces ¿cómo sale este GLUT? ¿Cómo es que creen que sale? Entonces no sale por eso que a los diabéticos les recomiendan que hagan ejercicio. ¿Por qué? Porque la adrenalina ¿ya? La adrenalina a nivel de receptor activa un sistema de quinazas en el músculo cuando hay un ejercicio y eso puede activar a que los GLUT4 que se encuentren secuestrados salgan emerjan a nivel de la membrana y permitan el ingreso de la glucosa. Eso es siempre y cuando que ya el paciente obtenga resistencia a la insulina y todavía cada vez no degenere que ya requiera la insulina ya modificada el análogo de insulina en los fármacos. Pero están o sea casi esto es un poco difícil de controlar porque no todos hacen el ejercicio como debería ser. Entonces de frente prescriben el análogo de insulina para favorecer esta absorción de glucosa. Entonces esta es una lámina también llega la insulina al receptor y se exponen los receptores GLUT a nivel de la membrana va a permitir el paso de la glucosa al interior de la célula pero luego que eso sucede la insulina y el receptor se disocian. Vamos a ir nuevamente aquí. En el caso de la obesidad por resistencia a insulina porque hay obesidad también por resistencia a insulina por resistencia a insulina lo mismo pero ¿por qué se ha originado esto? O sea en el caso de la obesidad ¿por qué? Porque existe una predisposición a tener resistencia a la insulina si la hay lo que va a favorecer que se dé la resistencia a insulina es las condiciones ambientales el estilo de vida ahora ¿por qué yo les digo que sí existe? existe porque es una de las teorías más aceptadas lo que ha definido como el gen ahorrador ¿ya? El gen ahorrador decía que la persona cuando ha estado en una etapa de hambruna de hambruna y estamos hablando de qué etapa de la época de la evolución del hombre ¿ya? comía hasta morir entonces ¿qué pasaba? esa persona iba a pasar por épocas de hambruna hasta conseguir el alimento entonces ese abastecimiento de alimento lo suplía hacía gluconeogénesis en su hambruna y ese abastecimiento que tenían toda la glucosa que podían haber contenido se transformaba en grasa y se almacenaba en el tejido adiposo ¿ya? entonces tenían una resistencia a la insulina para no poder gastar la glucosa que tenían y almacenaban bajo la forma de grasa pasaban por su época de hambruna y eso los ayudaba a sobrevivir cuando podían encontrar un mamut ¿ya? nuevamente devoraban todo lo que podían y así habían empezado a ser prácticamente a afianzar su sobrevivencia ¿ya? cuando las comunidades antes de pasar Berinja antes de cruzar el estrecho de Berín las comunidades ya empezaban a tener insulina insulina resistencia ya hay estudios que describen insulina resistencia cruzan el estrecho de Berín los indios Pima tenían la predisposición a tener diabetes tipo 2 e insulina resistencia en alto grado en esas poblaciones bajan por América y empiezan a poblar pero ¿qué sucede cuando ya empiezan a poblar América? ya no son cazadores recolectores porque ya se empiezan a estabilizar entonces empiezan inclusive a cuidar animales de ganado o sea su alimentación en carnes también diferente por ejemplo si antes comían mamuts ahora empezaban a comer ganado el tránsito del bipedismo los ayuda a consumir omega 3 y omega 6 o sea ¿por qué? porque cuando estaban antes del bipedismo ellos no tenían necesidad de ir a los mares pero la necesidad de alimento los hace conjuntamente con el bipedismo que pueden adquirir alimentos marinos y ahí es donde va apareciendo los rastros de omega 3 y omega 6 en ellos el asunto es que cuando ellos ya nos dejan de ser cazadores recolectores y se asientan ya prácticamente su patrón genético de insulina resistencia ya lo tenían y ahí empiezan a desarrollar obesidad hasta que empiezan los periodos de hambruna entonces por eso se dice que poblaciones que han pasado por épocas de hambruna o sea así ancestrales que han pasado por épocas de hambruna y cuando ya han cambiado su vida ya su estilo de vida ya se han vuelto sedentarios y ya la comida ya no escasea tienden tienen el patrón de insulina resistencia y obesidad entonces tienden a desarrollar obesidad y eso no sucede en poblaciones donde ha habido abundancia donde no han sido privados de eso entonces eso se ve que inclusive genéticamente el fenotipo no desarrolla no tienen insulina resistencia no desarrolla entonces vas a tener gente que puede estar comiendo hasta el hartazgo y no va a engordar porque no tiene ese patrón genético ya entonces la se consume la misma cantidad de carbohidratos si se consume la misma cantidad de carbohidratos los niños consumen la misma cantidad de dulces que hace mucho tiempo en tu niñez la misma cantidad de dulces o sea nadie come más dulces que antes que por eso no están desarrollando obesidad o diabetes ¿cuál es el asunto? el asunto es el estilo de vida y los alimentos ya están procesados de forma diferente entonces si antes todo era más orgánico ahora ya no lo es y eso ha influido bastante entonces que existe el patrón de insulina resistencia si existe si existe el patrón pero que desarrolles la obesidad va a depender del estilo de vida yo solamente les he puesto el ejemplo hace un momento le preguntaba a qué hora almorzó y todos esos cambios y la regulación de las dos hormonas que es insulina y glucón eso lo define el patrón de la persona y el estilo de vida que tiene la persona porque nadie se va a estar levantando a las dos de la mañana a estar comiendo helado porque hay gente que si hace eso de repente no tiene sueño tiene hambre están comiendo entonces eso sé y la gente que no toma desayuno ese es otro otro factor bien aquí tenemos ya hemos mencionado el tipo de transportador dependiente de sodio hemos mencionado tanto en el riñón como en el intestino bien la velocidad de absorción de la glucosa la cantidad de azúcares absorbidos es de un gramo por kilogramo de peso corporal por hora aproximadamente tenemos que en un periodo de 30 a 60 minutos después de haber consumido el alimento habitualmente se llega a un nivel máximo de 130 miligramos por decilitro y que esta disminuye a las dos horas y media a 70 al basal ¿cómo se da esta utilización de glucosa? tenemos que en el músculo y el tejido adiposo vamos a requerir la presencia de GLUT4 que es dependiente de insulina para favorecer el ingreso de la glucosa pero la insulina a su vez va a favorecer en el hígado la estimulación de la síntesis de la glucoquinasa que se va a ver en caída en un proceso en un momento de inanición y de diabetes ¿cómo se da este juego de estas dos enzimas? la exoquinasa y la glucoquinasa bien hemos mencionado que la insulina va a estimular a nivel de va a estimular la aparición del GLUT4 a nivel de células musculares y adipocitos y esta glucosa ingresa y la exoquinasa que es la primera enzima que va a trabajar en la glucólisis la que va a hacer es va a fosforilarlo lo fosforila a nivel del carbono 6 y tenemos glucosa y fosfato ¿para qué lo fosforila? lo atrapa pues es para agarrarlo adentro de la célula y ya no salga para eso lo atrapa entonces una vez que lo atrapa dice se requiere energía glucólisis y en el mismo momento tenemos mucha glucosa hay que guardar bajo la forma de glucógeno pero ¿qué pasa con la exoquinasa? la exoquinasa no tiene un KM alto o sea una constante de M-KM no la tiene alta entonces como tiene hay tanta cantidad de glucosa le pide ayuda a la glucoquinasa la glucoquinasa se empieza a sintetizar y ¿quién va a favorecer esta síntesis? la insulina porque está pidiendo ayuda ayúdame a favorilar más glucosa para almacenar bajo la forma de glucógeno o para que sea glucosa 6-fosfato para que se vaya a la glucólisis entonces la glucoquinasa lo que hace es favorilar ayuda a la exoquinasa y tenemos glucosa 6-fosfato bien la glucólisis vamos a suponer que estamos entrando a glucólisis y es un proceso en el cual la glucosa que es transformada enzimáticamente en dos piruvatos de seis carbonos tiene que pasar diez reacciones para transformarla en dos piruvatos moléculas de tres carbonos cada uno lo puede hacer por dos vías la vía aeróbica y la vía anaeróbica con oxígeno o sin oxígeno y se va a generar ATP, NATH y piruvato esta es la glucólisis pero ¿qué es importante en la glucólisis? las enzimas que regulan el ciclo eso es importante yo le pongo solamente para que vean la exoquinasa que hemos dicho que es la primera enzima que regula la glucólisis lo que va a hacer es fosforilarla o sea y al fosforilarla entra un ATP la fosforila y como tú puedes saber acá en la imagen la fosforila a nivel del carbono 6 y tenemos glucosa y fosfato la fosforiló le dio un fósforo el ATP que entró lo fosforiló tenemos que la glucosa y fosfato por una isomerasa va a cambiar ya su configuración y se transforma en fructosa y fosfato o sea ya no va a ser así y ahora va a ser así pero mantiene el fósforo a nivel del carbono 6 tenemos que otra vez surge otro proceso de fosforilación el ATP entra otra vez un ATP pero ¿quién cataliza esta reacción? la fosforfrutoquinasa la segunda enzima que regula la fosforila entonces pero como la fosforila la fosforila a nivel del carbono 1 y por eso tenemos fructosa 1,6 bifosfato en el carbono 1 y en el carbono 6 dos fósforos luego se parten en dos moléculas de tres carbonos cada uno la de hidroxia se torna fosfato y la de linsaldehido 3 fosfato como ves son tres carbonos con un fósforo tres carbonos con un fósforo la hidroxia de hidroxia de 3 fosfato continúa la vía glucolítica pero aquí aquí en este proceso entra NAD NAD que prácticamente es viene de la coenzima niacina y la coenzima niacina es una vitamina ¿ya? provee del NAD entra NAD se oxida el NAD con dos fósforos inorgánicos se salen dos NADH ¿a dónde se va? esta se va a la cadena transportadora de electrones entonces tenemos que se ha fosforilado porque ha entrado un fósforo inorgánico y se ha fosforilado a nivel del carbono 1 porque teníamos glicerolidio 3 fosfato ahora tenemos 1,3 bifosfoglicerato y aquí está carbono 1 carbono 3 con fósforos luego una fosfoglucomutasa lo que va a hacer es una fosfogliceratoquinasa lo que va a hacer es desfosforilar entonces para desfosforilar quiere decir que va a perder un fósforo entonces tenemos que el ADP entra a agarrar un fósforo de esta molécula que está acá y cuando lo hace ¿qué va a pasar? va a chapar un fósforo y se convierte en ATP aquí recién se está liberando una molécula ATP ¿por qué? porque el ADP le está quitando un fósforo a esta molécula que está acá ¿ya? pero ¿a quién se la quita? a nivel del carbono 1 entonces te queda una molécula así que es la 3-fosfoglicerato dos moléculas de esta 3-fosfoglicerato entonces tenemos nosotros ¿ya? que una fósforoglucomutasa lo que hace es cambiar de posición al fósforo si estaba en el carbono 3 ahora lo pasa al carbono 2 y decimos 2-fosfoglicerato luego una enolasa deshidrata esta molécula y tenemos la fósforo y tenemos la fósforo y el piruvato que viene acá finalmente otra enzima regulatoria la piruvatoquinasa lo que va a hacer es quitarle ¿ya? quitar un fósforo a esta molécula el último fósforo que va quedando y para eso entra 2 ADP y sale ATP o sea mira cuántos ATPs están saliendo ¿ya? y cuántos ATPs han entrado ¿ya? y finalmente tenemos la formación de piruvato molécula de 3 carbonos 2 piruvatos molécula de 3 carbonos entonces existen destinos alternativos e intermediarios glucolíticos siempre y cuando no se requiere ATP por ejemplo si no se requiere ATP la glucosa y fosfato ¿qué va? se va a la vía de las pentosas ¿ya? a formar NAP TH más H ¿para qué? para sintetizar colesterol para sintetizar ácidos grasos no hay necesidad de energía entonces hay que formar grasa luego la fructosa y fosfato también se va puede tener la opción de irse a formar aminoazúcares como en el caso glucolípidos o glucoproteínas la fructosa y fosfato aquí cuando se dividen en dos moléculas y tres carbonos cada uno la dihidrosis se torna fosfato tiene la posibilidad de irse y formar glicerol 3 fosfato para sintetizar ácidos grasos o lípidos triglicéridos si el glicerol 3 fosfato continúa la vía tenemos el 1,3 bifosfoglicerato que va a dar lugar a la formación en una fosforilación por una por una mutaza va a cambiar la posición del fósforo al 2 y tenemos que esto se va a formar solamente nitrocitos el 3 fosfoglicerato va a dar lugar a la formación de serina siempre y cuando no se requiera ATP y el 2 fosfoglicerato continúa con el fosfono al piruvato que va a dar lugar a la formación de aminoácidos aromáticos o aspartato y este como consecuencia de formación de asparagina y si el piruvato no tiene necesidad de hacer ciclo de CRE porque no se requiere energía se transamina a alanina todas las opciones que puede tener siempre y cuando se requiera no se requiera ATP si no se requiere para qué lo van a hacer entonces por lo general nosotros siempre estamos aquí no hay mucha carbohidrato entonces la glucosa de las pentosas y va a formar grasa equivalentes reductores para formar grasa que son el NAPH más H colesterol y ácidos grasos el balance energético de la glucólisis tienes tú que la glucosa para que se foforile la glucosa de las fofato gasta un ATP la fructosa de las fofato para que se foforile la fructosa 1,6 de las fofato gasta un ATP dos moléculas de 1,3 bifosfoglicerato para que pierda se desfosforile que entra que se producen dos ATPs y el fosfonol piruvato cuando se desfosforila para formar piruvato que sale dos ATPs ganancia neta dos solamente dos moléculas de ATP hasta la formación de piruvato ¿cuándo tú vas a obtener mayor ganancia de ATP? ¿cuándo haces glucólisis aerobia o anerobia? aerobia o anerobia ¿cuándo hay más liberación de ATP? aerobia la aerobia no y ahorita vamos a explicar eso antes voy a salir de esto la exoquinasa que es la que foforila la glucosa una vez que entra la célula tiene variantes como es el caso de la exoquinasa 1 en cerebro, hígado, riñón y pulmón y su actividad no depende de la insulina mira el KM 0.1 mientras que la exoquinasa 4 también conocida como glucoquinasa mira el KM tiene 10 10 milimolar hígado y páncreas entonces tenemos que la exoquinasa 2 vamos a encontrar los músculos esqueléticos tejido cardíaco y su actividad se incrementa con la insulina la exoquinasa 3 en la mayoría de los tejidos tenemos los puntos de entrada en la glucólisis para galactosa y fructosa la galactosa que son otras fuentes comestibles como que es el caso de la fructosa en el músculo y la fructosa en el hígado tiene que la galactosa hará una reacción de 4 pasos ¿para qué? para fosforilarse y transformarse en glucosa y fosfato mientras que la fructosa a través de una exoquinasa hace una reacción y la fosforila a fructosa y fosfato y ya es parte del intermediario de la vía glucolítica la fructosa en el hígado se va a transformar en hidroxidratona fosfato y aquí como hidroxidratona fosfato va a dar lugar al gliciado hidroxidratifosfato y ya es parte también de la vía glucolítica por todas las vías no vaya a ser que de repente no sé por si acaso lo digo pero una vez un alumno en una sesión que yo dicté en el team y me dijo antes me dijo si la glucosa hace glucólisis ¿qué hace la fructosa? fructólisis y yo ahora le quedé mirando y dije ¿fructólisis? ¿cómo hace fructólisis? y yo le dije sigue un paso hace una reacción y se mete en la vía glucolítica lo digo por si acaso porque esa puede ser hasta pregunta distractora ¿cómo entra la glucosa a la vía glucolítica? a la fructosa por la vía glucolítica no va a ser por fructólisis eso no sucede eso no está descrito en bioquímica entonces la regulación de la glucosa tenemos para que se dé la glucólisis ¿qué debe pasar? disponibilidad de sustratos ¿qué debe haber? glucosa debe haber glucosa de fosfato que se haya fosforilado debe haber glucosa no fosfato debe haber ADP que entra a la vía debe haber fósforo inorgánico debe haber NAD que entra a la vía debe haber un proceso de oxidación y reducción ¿ya? y ¿quiénes lo manejan? NAD y NADH ¿ya? ahora la actividad enzimática se va a dar la regulación tenemos sesoquinasa fósforo frutoquinasa 1 y piruvatoquinasa que van a regular la carga energética hormonal ahora cuando yo les mencionaba ¿ya? les mencionaba sobre ¿dónde hay más demanda de ATP? glucólisis aerobia o anaerobia en una glucólisis anaerobia solamente el piruvato sigue la ruta hasta lactato nada más porque es sin oxígeno entonces la cantidad de ATP que se forma es poquita pero se forma bien rápido o sea hay una formación de ATP a corto plazo pero en poca cantidad pero cuando se hace glucólisis aerobia se llega hasta piruvato y se sigue el metabolismo oxidativo ciclo de fosforilación oxidativa se forma mayor cantidad de ATP pero a largo plazo entonces cuando ustedes ejercen la fuerza bruta o sea quiere decir los músculos de contracción rápida ahí están ejerciendo una están necesitando ATP de forma inmediata para empujar algo imagínate que no alguien una persona que tenga bastante peso te pise o esté encima tuyo tú para sacarlo tú vas a requerir la fuerza de los músculos músculos de contracción rápida no van a trabajar los músculos de contracción lenta y eso sucede cuando tú cargas P las músculos de contracción rápida están de probito de mitocondrias los músculos de contracción lenta tienen mitocondrias o sea que le da la posibilidad al piruvato de poseer seguir por descarboxilación formar acético de encima ir al ciclo de Krebs y hacer fosforilación oxidativa forma mayor cantidad de ATP mientras que los músculos de contracción rápida no no sucede eso por esa razón ustedes van a producir acido láctico y después van a tener el dolor muscular entonces tenemos nosotros la regulación de la glucólisis una consulta ¿estamos bien o estoy hablando muy rápido? dígame porque todavía estoy hablando muy rápido en la mañana por no hablar rápido casi nos pasamos de la una y era la gente estaba que tenía que haber otra tanda de galletitas porque la gente estaba es bastante información que poner un curso de bioquímica que de repente nos pasaba en la tercera o cuarta vez en un solo día está más grado pero bueno vamos a hacer el intento si yo veo que si ustedes ven que está muy rápido avisan o si se pierden también pregunten no hay problema total todavía no ha sido el examen miren la glucosa hemos mencionado que hay tres enzimas que van a regular la exoquinasa la fosfofitoquinasa y la piruvatoquinasa ¿cómo es que se va a dar la regulación? la glucosa va a ser fosforilada la glucosa es fosfato por la exoquinasa pero cuando esta exoquinasa va a ser activada por el fosforil inorgánico el fosforil inorgánico activa la exoquinasa la mantiene activa mientras que este producto formado cuando hay mucha cantidad de glucosa es fosfato de la edición ya no fosforil es más hay mucha cantidad de glucosa es fosfato ya no pero vamos a ver que se continúa la glucólisis y se forma glucosa es fosfato vamos a suponer que no hay mucha cantidad se continúa y aquí tenemos frutuosa es fosfato este producto este intermediario metabólico en la glucólisis va a activar a la fosforo frutuquinasa 1 ¿para qué? para dar lugar a la formación de fructuosa 1,6 bifosfato que también este producto la activa pero ¿quién inactiva este eczema? el ATP y la fosfopletina si hay mucha cantidad de ATP no se requiere y la detiene ya no entonces cualquier intermediario metabólico desvía su vía ya va a otra vía entonces vamos a suponer que se continúa la formación de piruvato la piruvatoquinasa lo mismo para dar lugar a la formación de piruvato ¿quiénes activan? el ADP el AMP cíclico y ¿quién inactiva? la cantidad de ATP no se requiere cantidad de ATP va a estar inactivada entonces tenemos que además la fosforo frutoquinasa 1 es una enzima que va a tener una regulación alostérica o sea la fructuosa de cefosfato requiere ATP para que la fosforo frutoquinasa 1 forme cefosforil a nivel del carbono 1 y tenemos fructuosa 1,6 de cefosfato y ADP ¿por qué este ATP ha perdido un fosforo? el ATP lo detiene el citrato lo detiene ¿y por qué citrato? ¿dónde encontramos citrato? en el ciclo de Krebs en el ciclo de Krebs si hay mucha formación de citrato si hay mucha formación ya no ya no podemos producir más equivalentes reductores paren arriba hay que parar la glucosa entonces se desvía la vía a otro entonces la fructuosa 2,6 bifofato la activa el AMP la activa entonces tenemos nosotros los destinos del piruvato es lo que les mencionaba hace un momento el piruvato en presencia de oxígeno tenemos que el complejo piruvato de cirrogenasa descarboxila forma acetilcoenzima oxidación completa y ciclo de Krebs formación de equivalentes reductores y entran a la cadena transportadora de electrones para formar ATP en una condición que no hay oxígeno en ausencia de oxígeno no tenemos que el piruvato en células musculares de contracción rápida de probitos de mitocondria tenemos que la lactato de cirrogenasa va a ser posible la formación de lactato y aquí el NADH se reduce a NADH en ausencia de oxígeno en levaduras tenemos que el piruvato por la piruvato descarboxilasa lo que va a formar acetaldehído y el alcohol de cirrogenasa va a ser posible la formación de etanol ojo con este complejo esto ha sido motivo de pregunta la piruvato de cirrogenasa es un complejo entonces tenemos acá el complejo piruvato de cirrogenasa ¿qué hace este complejo? hace que el piruvato se transforme en acetilcoenzima y en ese proceso de descarboxilación libera CO2 o sea que es una molécula de tres carbonos se transforma en una molécula de dos pero este complejo enzimático tiene tres enzimas piruvato de cirrogenasa hidroxilipoil transetilasa hidroxilipoil de cirrogenasa esto no te van a preguntar ¿sabes lo que van a preguntarte? es esto te van a preguntar ¿quiénes son los cofactores que están interviniendo y favorecen la actividad del complejo piruvato de cirrogenasa? ¿cuáles son? la coenzima A que deriva del ácido pantoteico el NAD que va a derivar de la niacina por ejemplo estas son coenzimas la tiamina la B1 para dar lugar a la formación de tiamina pirofosfato el hipoato la riboflavina FAT ellos van a participar estas son coenzimas que van a participar coenzimas que van a participar favoreciendo la actividad del complejo piruvato de cirrogenasa entonces la pregunta es en un proceso de desnutrición total de 0 a 3 años donde hay carencia de tiamina entonces este paso de piruvato a acetilcoenzima va a estar bien bien lento flojo prácticamente ¿por qué? porque este complejo no está trabajando bien y por lo tanto no hay formación de ATP en grandes cantidades el cerebro va a ser el más afectado y las células musculares que requieren ATP entonces en un proceso de desnutrición o una vitaminosis tenemos este daño aquí daño irreversible por cierto que el cerebro que el cerebro se dan y las de la naturaleza